¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que es esta vez de la ciudad de Berry. Y chicos, el día de ayer salió una increíble actualización donde los creadores de Berry pues han, se puede decir que modificado algunas de las casas. En unos comentarios leí que decían que fueron tres casas las que han modificado, pero que dos de ellas eran unas que eran premium. Así que pues bueno, vamos a ir a averiguar cuáles son estas casas y también vamos a leer esto. Renovaciones de casas. Han renovado, optimizado y mejorado todas las casas de aquí, de la ciudad de Berry. Aunque como les digo, yo no he notado muchos cambios en otras casas. Vamos a averiguar en cuáles sí. Nuevas animaciones en el menú de poses y nuevas animaciones de caminatas personalizadas. Ya investigué muy bien cuáles son esas caminatas, así que se las voy a mostrar. Muy bien, ahora nos vamos a entrar y obviamente una vez que hemos entrado pues chicos, nos vamos a ir a lo que viene siendo las partes de las casas. Yo no le voy a dar aquí a teletransportarme por la sencilla razón de que se ha estado buggeando eso chicos. Se buggea el menú de las casas y pues no quiero que se me buggee porque quiero ver todas las cosas. Por cierto, en esta parte de acá también aparece pues un anuncio que nos dice que va a haber un evento de Halloween. Yo no lo he podido ver ni se los he podido mostrar, pero sí que he visto una captura y se las voy a traer a ustedes para que la vean. Mientras yo voy camino a mi casa y les explico todo esto chicos. Chicos, sinceramente un evento aquí en la ciudad de Berry es bastante genial. Creo que decía también en la parte de abajo Walmart, así que vamos a tratar de estar muy atentos a todos los pequeños cambios. Ya que en la ciudad de Berry chicos, olvidé mostrarles una pancarta gigante que estaba de aquel lado. Donde también ahí, miren, en esta parte de acá también se encuentra la pancarta, pero como que tiene horarios o aún es secreto. Y yo por error logré verlo chicos, porque en serio, acá hay otra pancarta también. Pero en serio chicos, les decía, no todo el mundo sabe cómo es que ha aparecido esta pancarta. Ya que no a todas las personas les aparece e incluso a las personas que les llegó a aparecer, les desapareció después de que el horario cambió o se cambiaron de server y ya no les ha vuelto a aparecer. Así que solamente es cuestión de estar muy pero muy atentos a todo esto. Y me voy a ir a la parcela gigante que está acá chicos, porque una de las casas que han modificado es la casa que habían sacado recientemente del pase. Que pues según aparecía como gratis, pero al final nos engañaron y si es gratis, pero pues para la parcela esta. Que se tiene que pagar chicos, muy bien. Una vez vengamos a esta parte de acá, que obviamente también les quiero mostrar las animaciones. Muy bien, ya hemos llegado aquí. Ya que, ¿qué creen? Ah, no, esto es de la familia. Ya que, ¿qué creen? En las posturas normales tenemos estas que son para acostarnos chicos a ver la parte del cielo, miren. Aquí nos acomodamos a ver el cielo chicos. Y como pueden ver aquí tenemos otra. Son cuatro diferentes maneras de estar acostados en el piso, observando las estrellas de aquí, de la ciudad de Berry. Ok, y una vez que estamos aquí, déjenme decirle que mi favorito es lo siguiente. Ya que han puesto animaciones de pelea aquí en la ciudad de Berry chicos. Ya vamos... Ah, el avión me desconcentró. Ya que ahora vamos a poder pelear aquí en la ciudad de Berry. Como pueden ver tenemos bastantes golpes que podemos utilizar. Esto fue un doble puño chicos, un doble puñetazo. Aquí una patada súper genial. Que pues no sé por qué, pero me desconcentra un poco chicos. Que no aparezca del todo bien. O sea, no sigue con los golpes. Aquí dan los dos puños y ya. Da la patada y listo. Por aquí, dice estocada, pero es como que te golpea en el estómago y listo chicos. Y ya es todo, solamente hace esta pequeña animación. Yo creí que después de un rato iba a volver a seguir con su animación normal, pero no. Como pueden ver aquí es para portar nuestra arma. Que no sé por qué mis manos se ponen así todas chuecas, todas raras. A lo mejor ya es para ponernos, no lo sé. Ah, ya mire por qué están raras. Es porque se atravesaron chicos, no es porque estén raras. Ok, vamos a ver aquí. Y como pueden ver dice un solo puño. Un solo puñetazo. Ok chicos. Y por acá vamos a ver lo que viene siendo. Una cachetada chicos. Damos una cachetada. Muy bien chicos, van a ver un corte raro. Pero es que pues me emocioné bastante con las animaciones. Que me quedé viéndolas un poquito más. Así que bueno, me voy a quitar la animación que según todavía traigo equipada. Y vamos a ver las casas. Ya que yo la primera que noté que remasterizaron. O se puede decir que modificaron. Es esta que está aquí. Pero no sé si ir a ver un poco esta de acá. Ya que también está algo cambiada. Esta también está cambiada chicos. Yo creo que voy a ver esta de por acá chicos. Que es la que está en la portada. Una vez la colocamos pues. Según nosotros todo esto sigue siendo lo de siempre. Pero no. Aquí pues la oficina la han cambiado un poquito. E incluso en una de las casas. Que no recuerdo muy bien cuál era. Así que la vamos a buscar. Colocaron en el área de la parte de acá de atrás chicos. Lo que viene siendo. Pues una casa de muñecas. Yo sigo buscando la casa que tiene la casita de muñecas en la parte del patio. Pero bueno. Aquí sí que se notan los cambios. Los gráficos son diferentes. Incluso aquí los muebles pueden notarse un poquito más diferentes también. Ok. Vamos a salirnos de esta casa. Y vamos a cambiarla chicos. Para mostrarles la siguiente. Si ustedes ya supieron muy bien cuáles eran todas estas casas. Por favor ayúdenme en los comentarios. Y así los vemos todos juntos. Vamos a vender esta casa. Porque ya no la necesito. Y vamos a ver lo que viene siendo la siguiente. Vamos a poner ahora una gratis chicos. Porque creo que en las casas gratis también las han cambiado. Los diseños. La iluminación. Y todas estas cositas. Ok. Aquí tenemos el comedor. Quiero irme a la parte de afuera. Porque les digo. En serio. En una de estas casas. Tenemos una casita de muñecas en la parte de afuera. Ok. Vamos a salirnos ahora. Porque yo en la casa que noté más los cambios. Se las voy a poner. Quitamos todo esto de por aquí. Vamos a irnos a la casa esta de por acá chicos. Es esta de aquí del pase. Lamentablemente como les digo. Esta casa fue del premium. Y vamos a correr chicos. Voy a correr para verla más de cerca. Ok. Vamos a abrir todo esto. ¿Dónde está? Creo que incluso he perdido la casa que les quería mostrar chicos. No me digas eso. ¿Perdí la casa que quería mostrarles? Creo que sí perdí la casa que quería mostrarles. ¡No! ¡Qué mala suerte! Ok. Vamos a seguir viendo todo esto. Porque pues ya les enseñé lo principal que es más notorio chicos. Que son las animaciones. Y vuelvo a ponerme en la parte de crear familia. Las animaciones pues donde nos podemos acostar en el piso. A ver las estrellas de aquí de la ciudad de Berry. Y les mostré las animaciones de pelea pues para pelear aquí en la ciudad de Berry. Que sinceramente no creo que yo las vaya a utilizar. Tal vez para un roleplay probablemente las utilice. Aunque ustedes saben que YouTube pone muchas restricciones. Y puede que me censurren chicos. Vamos a vender nuevamente esta casa. Y les voy a mostrar como es que les digo que se buguea. Miren aquí está. Se ha bugueado. Y ya no aparece la parte de ver más casas. Puedo notar que algunas casas más les han puesto más flores chicos. A todas. Por no decir la mayoría. Vamos a poner. ¿Qué casa ponemos ahora chicos? ¿Qué casa ponemos ahora? Esta. La vamos a colocar aquí. Y vamos a ir a verla un poco rapidito. Porque sigo en busca de la casa que tiene. Lo que viene siendo la parte de la casita de muñecas en la parte de atrás. ¿Sí que se notan diferentes los asientos? ¿O es idea mía? Es que yo sí le noto la iluminación a todas las casas chicos. Porque yo soy muy tiquismiquis en esas cosas de casas de todos los juegos. Y si noto algo diferente a la iluminación de adentro. Y un poquito en los detalles de los gráficos. Ok. Vamos a ver esta parte de por acá ahora. Porque quiero encontrar la casa. Si tú ya encontraste la casita. Que tiene la casita de muñecas atrás pequeñita. Súper rosita. Muy bonita. Díjamelo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y les mandaría un saludito a esa personita que me diga. La casa que tiene la casita de muñecas rosita atrás es esta. Así que bueno vamos a vender esto de por aquí. Porque quiero seguir viendo las casas de aquí de la ciudad de Brookhaven. Ahora vamos a ir a ver una casa gratis. Vamos a ver esta de por aquí. Vamos a dejar que cargue. Y vamos a entrar. Yo también chicos no soy muy fan de estar cambiando de casa. Si se fijan en muchos de mis videos sigo con una sola misma casa. Porque no sé se convirtió en mi favorita. Se me hizo más fácil de acceder a algunas cosas. Y muy difícilmente yo cambio de casa. Así que si tú eres muy fan de todas las casas de aquí de la ciudad de Berry. Y notas la diferencia aparte de la iluminación. Obviamente que les digo que para mí es lo más fácil de notar en todas estas casas chicos. Muy bien. Díganme. ¿Han notado la diferencia ustedes? Yo sinceramente si como les digo solamente en la iluminación. También en una casa cambiaron lo que viene siendo el comedor. Y lo pusieron en como en una tipo sala de estar. Así que en la sala de estar tenemos nuestro comedor incluido. Voy a vender nuevamente la casa. Y creo que estoy recordando un poco de que casa era chicos. Esta también la noto yo algo diferente. No sé ustedes. El diseño creo que sí es diferente. No recuerdo haberlo visto. Es que mi cerebro me dice. Lau han cambiado muchas cosas. Solamente que no te das cuenta del todo. Vamos a ver. ¿Qué casa vemos ahora? Esta ya la vimos ¿no? Esta casa gigante ya la vimos. Esta también ya la vimos. Y la casa de arriba ya la vimos. No sé si ya miré esta casa pequeñita que era la gratis. Pero por si acaso la voy a poner para verla un poco más chicos. Vamos a entrar aquí. ¡Ah sí! Esta casa ya la habíamos visto que les dije que esta área de acá había cambiado un poco ¿no? Pero en serio me encantaría encontrar lo que viene siendo el área donde está la casita de muñecas. Y acá incluso tiene su propio PC Gamer la niña que va a vivir aquí. Chicos esto está súper genial. Han agregado bastantes cosas a las casas. También agregaron computadoras. Porque en la casa que yo miré. Que les juro que había cambiado la parte de la sala de estar junto con el comedor. Había computadoras y más accesorios en las habitaciones que estaban vacías. Así que pues chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de actualizaciones. Ya sea tanto de Berry. Como la nueva que ha salido de Brookhaven. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.